Hola amigos de Habla Divertido, soy Paulo César, bienvenidos a otro video sobre autoaprendizaje de idiomas. El día de hoy quiero explorar con ustedes la extensión Chrome Language Learning with YouTube, que tiene formato y funciones parecidas al de Language Learning with Netflix, que yo ya expliqué en el video cómo utilizar Netflix como recurso para aprender. Bien, partamos de que este es un lanzamiento muy reciente, de hecho todavía está en su versión beta. Supongo que en un futuro estará disponible en muchos más idiomas, por el momento y como en todas las versiones beta, algunas funciones son muy limitadas. En todo caso vamos a explorarla con el mayor detalle que permita. La enorme ventaja que esto supone frente a la aplicación de Netflix es que se amplía muchísimo el abanico de recursos, porque ahora podemos tener acceso a casi cualquier contenido de YouTube. Al menos en español funcionan todos los que exploreen, esto implica que podemos estudiar con el contenido al que estamos suscritos y que disfrutamos a diario. Tomemos por ejemplo este episodio de uno de mis canales favoritos, te lo resumo así nomás, dedicado al chavo del ocho y vemos cómo podemos acceder a los subtítulos en inglés generados por la extensión. El elenco estaba en su mejor momento y parecía que todo marchaba relativamente bien, pero en realidad todo marchaba relativamente mal. Aquí podemos ver las nuevas funciones, el idioma completo en el idioma original y subtítulos en dos idiomas. Por lo pronto son el idioma original del video y otro que yo puedo configurar y modificar cada vez que quiera. Quizá en el futuro la versión final permita tener estos dos idiomas diferentes al idioma del audio, tal y como ya ocurre con la extensión de Netflix. Por lo pronto, al ser una versión beta nos encontraremos con estos límites. Cuando un video no tiene disponibles los subtítulos sale este signo de admiración en rojo en el icono de la extensión, entonces ya sabemos que no podemos trabajar con ese contenido. Miremos en primer lugar cómo acceder a esta herramienta. Vamos a Google desde nuestro navegador Chrome y buscamos Language Learning with YouTube Beta y allí vemos en el primer resultado el enlace a la extensión Chrome. Las explicaciones que daré son para usar YouTube desde el computador y desde el navegador de Chrome. No funciona desde otros navegadores ni desde la aplicación del teléfono o tablet. Entonces, hacemos clic en el enlace, clic en añadir a Chrome y en agregar extensión. Se descarga y se instala automáticamente y a partir de ese momento, cada vez que veamos un video en YouTube, veremos este icono de la extensión que podemos apagar y encender cuando queramos y que funciona exactamente igual que el de Netflix. Estas funciones las exploraré más adelante. Por lo pronto vamos al catálogo para ver el contenido en inglés con el que funciona la extensión. Vemos canales como TED Talks, English with Lucy, Papa Teach Me y muchos otros que invito a explorar. Vamos a entrar al de TED Talks y veamos el video de Bill Gates. Como es la primera vez que veo un video desde la extensión, me preguntan por mi idioma materno. Esto puede cambiarse en cualquier momento. De hecho, es la manera de aprovechar la extensión. El video comienza. Aquí está el icono de la extensión apagado y la navegación se ve como es habitual. Pero al activarlo, se despliega el guión en la parte derecha y los subtítulos en el video. Al hacer clic en la rueda dentada de configuración, se abre este menú. Allí se ve que el idioma original de los subtítulos es inglés y que esto no se puede modificar. Quizás se pueda más adelante porque así funciona la aplicación para Netflix. Aparece el idioma de traducción, el que configure hace un rato al usar por primera vez la aplicación. La opción de mostrar la traducción automática, que en este momento está desactivada y por eso solamente salen los subtítulos en inglés. Pero en el momento en que la active, saldrán los subtítulos en los dos idiomas. Está la opción de ocultar la traducción que mostraré más adelante. El guión que aparece a la derecha es un navegador del video. A la izquierda de cada renglón aparece el icono del botón play y al hacer clic allí me lleva a la parte del video en la que está esa línea de diálogo. Al pasar el cursor por una palabra sin necesidad de hacer clic, se despliega una ventana con una definición rápida y la traducción de todo el renglón. Pero al hacer clic se despliega una ventana más grande con la palabra siendo pronunciada, su transcripción al alfabeto fonético, una traducción más amplia, la lista de todas las oraciones del guión que tengan esa palabra. En el caso del verbo to have, aparece 27 veces en este video, conjugado en diferentes tiempos. Y al pasar el cursor por cada una de estas oraciones también aparece su traducción. En la parte inferior de esta ventana emergente aparecen accesos directos a diferentes páginas de internet. El primero es el reverse conjugator que me va a mostrar la conjugación de ese verbo en todos los tiempos. El segundo lleva a la entrada de esa palabra en el diccionario Cambridge, con todas sus funciones, definiciones, ejemplos de uso, sinónimos, pronunciación. El siguiente enlace me lleva al diccionario Pons, el siguiente a la entrada de Word Reference, el diccionario que más uso y que ya expliqué con detalle en este video. Y así con los demás enlaces, Globsy, Wiccionarium, que es muy útil para uso coloquial y modismos. Estos cuadros de colores permiten guardar y clasificar las palabras de mi interés. Esta es una de las funciones de pago, pero puede probarse gratuito durante una semana. Vamos a marcar con verde estas palabras. Plasma, Failure y Bola la voy a marcar en azul. Cuando termine, puedo ir aquí a la pestaña de los elementos guardados y me aparece la oración completa y mi palabra resaltada con el color que indiqué. Igualmente es posible ir a esa parte concreta del video haciendo clic en el pequeño play azul. Es posible eliminar cada elemento guardado. Para este ejercicio no había ningún criterio para escoger un color o otro, pero es probable que la intención con la que yo esté practicando con este contenido me permita usar diferentes categorías. Supongamos que yo quiera estudiar conjugación. Entonces yo puedo marcar con un color todos los verbos y con un color diferente palabras que no son verbos, pero que me interesa trabajar. Todas estas acciones también las puedo tener haciendo clic en una palabra del subtítulo. Asigno un color y ya me aparecen los elementos guardados. Atentos a esta pestañita que dice todos los tipos. Es la herramienta que me permite filtrar todos los elementos que he guardado según el código de colores. De esta manera será mucho más fácil exportar la información y por ejemplo crear un curso de Memrise, como lo explicaré más adelante. Vamos a cambiar un momento el idioma de traducción, escojamos portugués. Vemos que en el momento en que hago clic sobre una palabra la traducción aparece en ese nuevo idioma y al abrir alguno de los diccionarios se abre en el idioma configurado. En este caso, Word Reference en portugués. Esto me permitiría estudiar o repasar dos idiomas al mismo tiempo, portugués e inglés en este caso, algo que a veces es conveniente aunque en otros casos puede ser un obstáculo. En un próximo video explicaré esto con más detalle. Vamos entonces a hablar de los subtítulos y para eso miremos uno de mis videos. Por alguna razón, en los videos en español está funcionando la extensión pese a que no están en el catálogo. Aquí vemos entonces el guión y los subtítulos que por el momento solamente están en el idioma original porque así está configurada la traducción automática, pero vamos a configuración y la activamos. Escojamos el idioma de traducción, será italiano, y a partir de ese momento aparecen los subtítulos en los dos idiomas. La opción de hacer clic y que salga la ventana emergente solo está disponible para el idioma original. Vemos que aquí no aparece nada cuando el cursor está sobre el texto en italiano. El enlace al conjugador me mostrará conjugaciones en español. Pero atentos que a diferencia del contenido de Netflix, que tiene una traducción real hecha por un humano, revisada por alguien, aprobada por un cliente, y por eso puede reinterpretar modismos y juegos de palabras tal y como lo he explicado en mi serie de videos de anécdotas de traducción, en el caso de la extensión para YouTube es un robot que muestra los subtítulos automáticos. A veces se equivoca al escuchar y al traducir, omite algunas partes, no propone una puntuación, y claro, todos esos errores pasan a la traducción. No podemos fiarnos al 100%. La manera de trabajar con esta configuración, original en español y subtítulos en el idioma que aprendemos, no me parece tan buena. Es mucho mejor trabajar lectura intensiva y escucha intensiva con contenido original, tal y como lo describo en este video. Pero en todo caso, esta configuración está a nuestra disposición, podemos explorarla, teniendo en cuenta todas las limitaciones que antes mencioné. Yo personalmente no pienso utilizarla más allá de tener la curiosidad de cómo traduce el robot de Google un contenido mío. Y esto solo sería útil en los idiomas en los que mi nivel es muy bajo, en los que la creación de contenido sea muy limitada, como en mi caso sucede con el ruso en estos momentos. Para encontrar una traducción rápida, gratuita y aproximadamente buena, ya está el traductor de Google. Exploré también algo de contenido en italiano y me di cuenta que a veces se activa la extensión y a veces aparece que no está disponible. Entonces esto es cuestión de explorar e insistir mientras llega la versión final. Los invito a que exploren diferentes canales, diferentes idiomas, incluso música, aunque ahí es más probable que la traducción automática falle. Por lo pronto, para ir a la fija, esta extensión solamente funciona con los videos de los canales que aparecen en el catálogo. Volvamos al video de Bill Gates para mirar otras opciones de configuración. Aquí está desactivado Ocultar traducción. Vamos a activarlo. Y eso hace que la traducción aparezca oculta, borrosa. Para conocerla, tendría que hacer clic en cualquier parte del renglón y ahí aparece. Esto nos permite hacer un buen ejercicio de traducción. Leemos una oración, la del audio original, hacemos pausa, proponemos una traducción y tenemos cómo verificar o corregirnos. Tenemos también este botón que nos hace una pausa automática después de cada renglón, pero yo en realidad prefiero hacer esa pausa de manera manual. Finalmente, tenemos la opción de modificar lo que sucede al pasar el cursor sobre una palabra, hacer clic izquierdo o derecho, cambiar la fuente, activar o desactivar la navegación desde el teclado, que son estos comandos de aquí y que pueden facilitar el estudio de los contenidos. Una cosa más sobre los elementos guardados. Fíjense que no se pierden. Aquí grabé algunas palabras en italiano y se sumaron a las que ya tenía guardadas del video de Bill Gates. El código de colores también me permite separarlas por idiomas y ese es mi interés. Ya tenemos explorada la extensión, ahora, ¿cómo podemos trabajar con ella? Hay varias maneras de hacerlo, según sea nuestro nivel y la habilidad concreta que queramos trabajar, comprensión oral o escrita. Cada una de ellas se puede trabajar de manera intensiva o extensiva. Este contraste yo ya lo expliqué en esta serie de artículos sobre la importancia de la lectura, así que allí hay una explicación más detallada. Dejo el enlace en la descripción para que vayan y lo lean. En nuestro caso, vamos a trabajar lectura intensiva y extensiva utilizando como texto el guión de la serie. La lectura intensiva sería ver el contenido de manera normal con los subtítulos en el idioma destino, sin tener la extensión activada. La idea es exponerse a mucho contenido y tratar de inferir el significado de las palabras y expresiones desconocidas a partir de otra información presente en el texto y del contexto en el que se desarrolla el relato. Eventualmente, hacemos pausas para tomar notas o expresiones, una palabra que nos interese memorizar. Más adelante muestro cómo. La clave es que el contenido sea de un nivel menor al nuestro para que comprendamos casi todo. Si el contenido representa una dificultad mayor, no es el apto para trabajar lectura extensiva. Para lectura intensiva, entonces, seleccionamos un contenido de nivel mayor al nuestro y recomiendo usar secciones de unos 5 minutos como máximo, para así poderlo repetir varias veces. El objetivo es lograr el 100% de la comprensión de esta pequeña sección, así que aquí sí usamos la extensión Chrome con todas sus funciones e incluso recursos adicionales como diccionarios en línea o traductores tomando nota de nuevas palabras y expresiones. Este trabajo de lectura intensiva viene siendo el segundo de 5 pasos de la estrategia que recomiendo para mejorar la comprensión oral a partir de un audio con su transcripción, que describo con detalle en este video. También dejo el enlace en la descripción. Con esta serie de 5 pasos, yo aprovecho que mi comprensión lectora es un punto fuerte y me apoyo en él para fortalecer un punto débil, en este caso mi comprensión oral. Y el paso cuarto de esta estrategia sería para practicar pronunciación, repitiendo lo que los personajes dicen de la manera en la que lo dicen. Cualquiera sea la habilidad que estemos trabajando, va a ser muy importante para nosotros tomar notas y recomiendo hacerlo de la manera en la que nos sintamos más cómodos. En mi caso, yo prefiero trabajar con dos herramientas. Una es Google Keep, que sirve para tomar notas rápidamente y se sincroniza con mi cuenta Gmail, así que puedo tener acceso desde cualquier dispositivo. Y también me gusta trabajar con la aplicación Memrise, de la que ya hablé en este video, donde explicaba cómo memorizar nuevo vocabulario. Entonces, puedo crear un curso con esas nuevas palabras que he seleccionado y le pido a la aplicación que me provea ejercicios para memorizarlo. ¿Y cómo creo el curso? Muy sencillo, voy a mi página Memrise, hago clic en Cursos y debajo está el botón Crear un curso. Hago clic allí y se abre este formulario, me pide un nombre para el curso, voy a dejarlo como vocabulario de Bojack, porque todas las palabras las obtuve viendo esta serie. Configuro que es un curso para aprender inglés, hecho para hablantes de español y por el momento voy a dejar en blanco estos espacios, etiqueta, descripción. Estos son para que otras personas puedan encontrar este curso. Hago clic en que no soy un robot y ya estoy en el panel de creación del curso. Tengo aquí dos campos de añadir palabra y su traducción. Entonces los lleno con la primera palabra de la lista que he seleccionado, Unwittingly, que significa sin intención, y luego doy clic en este botón para que la palabra quede añadida a mi lista. Voy a añadir otras tres palabras de la misma manera y este sería el método de añadir una o quizá dos palabras. Si tengo una lista más larga, tengo la opción de añadirlas en bloque. Voy aquí a la derecha donde dice avanzado, se despliega un menú, escojo grupo de palabras, selecciono que el delimitador de las palabras sea la coma para poder copiar aquí una lista en la que cada renglón tiene dos palabras separadas por una coma, la primera en inglés, la siguiente su traducción al español. Tenía esta lista disponible en un blog de notas, lo selecciono, corto y pego, aquí están mis palabras y hago clic en añadir. Y listo, al curso he añadido varias palabras en bloque. El truco está entonces en copiar el nuevo vocabulario directamente en la aplicación o en un archivo separados por una coma y de esa manera ahorrar tiempo. La plataforma Memrise también me permite añadir columnas. Puedo añadir un sonido y esto me resultaría muy útil para añadir la pronunciación de la palabra. Lo difícil sería tener el archivo de la pronunciación correcta. En un próximo video les mostraré cómo descargar estos archivos de audio desde Word Reference. Estos que aparecen aquí junto a cada palabra y me muestran la pronunciación correcta en varios acentos en el caso del inglés. Y eso es todo. Ya tenemos aquí nuestro curso creado con palabras que hemos seleccionado de videos de nuestro interés, apoyándonos en la extensión Chrome Learning Language with YouTube. Y bien amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que esta información les haya sido muy útil. Los invito a que instalen esta extensión y la exploren en cada idioma que estén aprendiendo. Es posible que con el tiempo tenga mejoras y características adicionales que no he podido describir en el video de hoy. Estén muy pendientes que vienen más videos sobre este tema. Así que no se despeguen de esta serie y hasta la próxima con Habla Divertido. Recuerden que todos los videos de Habla Divertido tienen su transcripción en el blog habladivertido.wordpress.com Si les gustó mi contenido y quieren apoyarme para crear más artículos y videos pueden hacerlo invitándome en Ko-fi a través de la plataforma PayPal. No olviden suscribirse al canal, seguirme en Facebook y Twitter, dejar sus comentarios y preguntas porque muchas de ellas me servirán para decidir los futuros contenidos del blog y del canal. Muchas gracias por brindarme su apoyo y hasta el próximo video. Ustedes ya tienen unos canales favoritos, unos contenidos que les gusta consumir. Bueno, ¿por qué no seguirlo disfrutando, seguirlo viendo, pero utilizando ese contenido como un recurso adicional en nuestro proceso de estudiar un idioma? Gracias por ver el video.